Hace mucho tiempo que no platicamos, y aunque vivimos juntos, nos desconectamos. Quizá los aparatos nos tienen secuestrados, nosotros preferimos quedarnos atrapados. Y aunque nos conocemos, parecemos extraños, hablamos por la red, no nos comunicamos. Y me pregunto si tal vez vivimos más conectados, en realidad estamos ausentes. Y me pregunto si tal vez algo debiera cambiar, para que nuestra vida sea normal. Pasamos tanto tiempo en la red. Pasamos tanto tiempo en la red. Pasamos tanto tiempo en la red. Pasamos tanto tiempo en la red.